Los hechos tratados en esta canción son totalmente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Ya no quiero seguir un minuto más aquí Cuesta saborear las migajas que me dan Y se los advertí que yo no sé fingir Se me nota en el mirar lo que trago al callar Dije a todos y en cuestiones de vivir Y asumieron potestad gobernar mi respirar Así me anulé, ejercí de perra fiel Pero me cansé y el peta te empaqué Y me voy No mañana tal vez sea hoy No debemos retener lo que no se pueda sostener Regalé todo lo que tenía en mi ser Y mis maletas llevarán ilusión De volverme a reencontrar Y ahora vivo un duelo Pero me empodero No, no busco amores Yo me regalo flores Y juro me amaré Por encima de mis posibilidades No mendigar caricias Que ya otros no quieran darme Y me voy Y me voy No mañana tal vez sea hoy No debemos retener lo que no se pueda sostener Yo regalé todo lo que tenía en mi ser Y mis maletas llevarán una ilusión Y me voy, no mañana, tal vez sea hoy No debemos retener, no, 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 no Yo regalé todo lo que tenía en mi ser y lo volvería a hacer Y me voy, no mañana, tal vez sea hoy El avión despega ya, no me vuelvan a llamar Regalé, 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 regalé Tan solito me quedé De amor propio Me llené ¡Gracias! 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 ¡Gracias!